qué tal amigos y familia de youtube si estás viendo este vídeo a través de youtube es porque te perdiste el live en facebook una vez más pero no te preocupes porque yo te lo voy a estar compartiendo aquí cada vez que pueda los voy a estar subiendo a youtube en este vídeo hoy viernes discutimos cómo terminó la bolsa de valores y hicimos ese análisis técnico también discutimos algunos de los sectores que vemos que están saliendo como líderes al último de dinero discutimos la estrategia que estamos viendo del cover call de infi si no te has unido al reto de infi únete porque estamos cada vez aprendiendo más acerca de opciones y por último voy a hacer un vídeo donde voy a estar contestando las preguntas de varios miembros de la comunidad de súper emprendedores donde ellos preguntan más acerca de la estrategia te pido un favor darle un like a este vídeo para que otros encuentren la información porque youtube así es como funciona su algoritmo cada vez que le hace un like se las presenta a más personas también si no eres aún miembro desde la comunidad de súper emprendedores únete al grupo y únete también a nuestro canal de youtube para que cuando suba otro vídeo youtube te mande esa notificación lo que siempre hacemos y recuerden que tenemos nuestras notas ya que tengo las mías vamos a hacer vamos a ver cómo terminó es lo del mercado y espero que ya este no no nos no nos esté agarrando todo esto como de sorpresa porque ya hemos hemos estado haciendo más frecuentemente y ya sabemos que cada vez que va a salir algo de lo federal va a afectar al mercado ya sea de una forma negativa o positiva y aunque pensemos nosotros que la va a no va a ser tan negativo porque ya sabíamos que iba el el power chairman power ya sabemos que iba a aumentar esos otros puntos 75% eso no era sorpresa y al mercado ya sabía a las cosas se pausaron no sé si viste que se pasaron como el entre el martes estuvieron un poco pausadas y luego salió la noticia que pasó cuando salen la noticia se esperan hasta que hagan los comentarios del chairman power y luego el mercado actúa hubo como unos cinco minutos que se fue hacia arriba pero la la mayoría de la sesión después de esa hora se fue todo hacia abajo en rojo porque los comentarios que hizo y todo eso nosotros pues ya estamos más que nada preparados porque ya sabíamos a dónde va el primer índice que vamos a hacer siempre hacemos los índices y para los que nos están este a viendo por primera vez siempre utilizo yo tres líneas móviles las tres líneas móviles que ves aquí en la pantalla es esta la roja esta línea móvil es de 20 lo utilizo una de 50 que es la se ve alta vez la vez como negra pero es azul azul oscuro y luego después la negra que estás arriba que es la de 200 porque utilizo esas porque la de 20 lo utilizo yo para medir el corto tiempo para ver la tendencia corta la de 50 nada más para ver el precio mediano y la de 200 es para ver el precio largo ok entonces como nos dejó esta semana el mercado fíjate que en sí siempre si te has dado cuenta ahorita el el nasdaq que es el todo el índice que sigue a las compañías este técnicas le fue un poquito peor que al s&p lo vamos a ver en las velas pero casi llevan el mismo paso no hago el dow jones porque son compañías más pequeñas y con menos liquidez pero también está haciendo un poquito mejor el dow jones que está haciendo el nasdaq y que está haciendo el s&p 500 ok francisca cómo estás buenas tardes saludos saludos a todos también a los que no he saludado entonces la vela de aquí que esta fue la del miércoles esta fue cuando hubo el anuncio y si te das cuenta ya desde atrás el lunes estaban en espera el martes como que muchos ya saben más o menos siempre hay esa información secreta que nosotros no no tenemos acceso pero ya más o menos ya esa tendencia bueno no podemos decir que le iba la tendencia hacia abajo todavía y te voy a decir por qué mira ves cómo esta acción de precio de que utilizo aquí el el marcador aquí de arriba ves cómo es esta acción de precio de que así está dentro de esta vela de esta vela verde cuando ves una acción de precios y que está entre estas velas quiere decir que todo el precio está encapsulado y no hay no se ve una tendencia que te indique exactamente para dónde va sino más que nada lo puedes usar como un tipo pequeño de pullback y a veces ese pullback ya lo hemos discutido que es bueno porque es cuando el precio se está componiendo después de ahí cuando hubo el anuncio entonces si mira aquí ya si nos indicó una nueva tendencia ya la tendencia va hacia abajo y ahora después de aquí de verdes aquí así al pasar esta línea verde perdón esta esta presacción verde aquí se hace un trigger te acuerdas ese gatillo que siempre hablo el gatillo para abajo lo que me gustó y lo que nos está ayudando bastante también es que es hay todavía compañías que están reportando ganancias y hasta ahorita las ganancias no han sido muy mal que digamos nos ayudó a que hiciera hoy este tipo de vela también no se quebró el último piso que teníamos el último lo que teníamos de 254 es el más bajo este es el que todos ahorita estamos viendo que fue el último bajo más bajo se llama swing lo que hizo y fue el que hizo el impulso hacia arriba y ahora con este les puse ahí saben cómo se llama esta vela esta vela siempre se le conoce como una libélula o alfiler cuando va es cuando ven esta vela no importa el color que sea roja o verde significa indecisión que hubo indecisión del mercado cuando aparece esta vela después de que hay una secuencia hacia abajo entonces quiere decir que es probable no estamos nada segura pero hasta abajo hacia abajo así que utilice esta indecisión para luego subir el precio y aumentarlo hacia arriba al igual si sucede este tipo de velas cuando está una secuencia hacia arriba y luego la vez que sucede acá es como aquí también usan dice indecisión perdón quiere decir que no se deciden ni los bulls ni los bears pero cuando sucede que así las probabilidades es que el precio se vaya a reversar y agarre una nueva tendencia y como vemos aquí agarró esa tendencia bajista entonces ahora vamos a poner el ojo bien a ver si está esa tendencia alcista vamos a la semana porque hay algo importante que viene la semana en la semana habíamos hablado lo importante que tenía esta vela de aquí que fue nuestro último swing que fue nuestro último aquí que estás haciendo peso es esto de acá vamos a hacerlo atrás aquí hay disculpen ok estoy usando una computadora más pequeña aquí fue nuestro último swing lo puede ser de que así este swing lo estamos utilizando para este impulso que estuvo aquí fue el seguimiento después tuvo el gatillo hacia arriba dos cosas pueden suceder este puede puede hacer un pullback pero ves es un pullback con bastante fuerza pero no quebrantó el bajo más bajo que tuvo aquí en octubre so ahorita lo que hizo es lo que le llamamos un lower low pero todavía está en en este en ese progreso alcista verdad si sigue hacia abajo la tendencia y quebranta esta acuérdate que siempre va y busca el siguiente nivel también lo que pasa aquí es que si esta por eso puse esta línea que arriba ve esta línea de aquí le voy a poner un signo de interrogación porque si está mismo este impulso no llega a quebrantar esto de aquí entonces se le llama un fail long trigger que es un fail long trigger siempre un trigger o un gatillo siempre trata de rebasar el alto anterior mira como aquí mira aquí hubo un gatillo se fue hacia arriba y ves como rebasó el alto anterior entonces eso es seguimiento hacia arriba alcista cuando no pasa esto como por ejemplo aquí mira aquí estuvo el swing low después del swing low se armó un poco de precio que no se decidía estaba el precio dentro de toda esta área pero este swing low este impulso de acá no alcanzó a rebasar esta área de acá que esta es la meta siempre la meta acuérdate que va a ser el precio más alto al que estuvo la anterior del que se llama el swing high o el swing más hacia arriba y como no alcanzó a la meta que fue esta de aquí esta era la meta ¿qué pasó? que tuvo esa reversa hacia abajo después de esa reversa hacia abajo trata de buscar un nuevo nivel para encontrar ese nuevo soporte y eso es lo que ahorita está pasando es lo que ahorita estamos viendo y es lo que nosotros tenemos que ahorita poner un poco más de atención es si este impulso no llega hasta acá entonces va a quebrantar y vamos a ver cuál sería ahora el área que va a buscar al regresar nosotros un poco más atrás el área que buscaría sería esta área que habíamos comentado de aquí la de 235 que fue el alto o después de que bajó aquí el COVID y fue donde empezó esa nueva tendencia hacia arriba después del COVID por eso es que tenemos que poner atención a la semanal para ver cómo está actuando para que así tú vayas haciendo tus planes y siempre es bueno saber la tendencia del mercado porque así tú también puedes ver si es bueno mantener esas raciones alcistas o si tal vez es mejor tratarlas de componer un poco más y si tienes mucha exposición si estás exponiendo mucho al mercado con esas posiciones alcistas tal vez sería mejor recortarlas ok vamos ahora aquí a la del mes y en la del mes lo que nos enseña es lo siguiente ok estamos todavía aquí bien agarraditos de del último mes de el último mes de octubre que ese último mes fue el que hizo el swing high perdón el swing low y esta es la vela que estamos viendo que no quebrante el siguiente mes ahorita todavía estamos en un mes nos faltan unas cuantas semanas dos semanas tres semanas porque apenas estamos empezando pero ya ves en esta semana ya ha habido bastante price action usualmente al principio de las velas del mes no queremos que sea tanto tanta volatilidad y esa volatilidad es la que no hace que se aprecie bien las subidas o las bajadas y empieza a revolverse más el mercado ok ese es el NASDAQ ahora vamos al SPY y como te dije el SPY si nos vamos al día se ve un poquito mejor no se ve tan mal mira poner aquí en auto igual esa reversa que tuvimos que no fue la luz como no me importa como no me importa igual esa reversa que tuvimos pero aquí tiene todavía este mucho más apoyo aquí vemos toda esta área de valor que tuvo los diferentes precios perdón y su último low que tuvo aquí fue este el bajo más bajo de octubre que fue el 348 so de 375 a 348 vemos que está teniendo un poco más espacio como que le está dando más espacio para que pueda resollar que pueda respirar y vemos que está utilizando esta línea como un tipo de imán que es la línea de 20 SMA pero iba a poner 10 pero pensé que estaba haciendo intraday pero no es la de 20 SMA que es la simple moving average y esta ahorita la está usando como un tipo de imán lo que vamos a ver es cuando la ha querido usar como un tipo de imán ves aquí ves aquí y ves aquí siempre se ha agarrado de esta si no la quebranta bien entonces siempre va a buscar una área más baja y ahorita es lo que vamos a poner un poco de atención lo que pienso que nos va a ayudar otra vez es que las compañías están reportando y mientras se reporten buenos ingresos entonces esto nos va a ayudar para mantener esas áreas de valor y subir un poco más hacia arriba a ver que nos dice la semanal la semanal nos da un poquito también más de esperanza porque fíjate en la semana tenemos una, dos, tres semanas teníamos dos semanas intactas aquí es un buen pullback este pullback a veces es bueno ya te había comentado son buenos esos pullbacks para que siempre antes de que el precio tenga que subir más tiene que bajar un poquito más para después subir y igual cuando el precio está súper estirado tiene que estirarse más para luego poder bajar so haz de cuenta como que es una una liga que después de estirarse mucho necesita regresar a su lugar para volver a estirarlo un poquito más ahorita está regresando más o menos como a ese ese lugar donde estuvo antes que fue en esta área de aquí así la misma área que llevamos apuntado antes pero todavía tiene bastante espacio para recorrer de aquí a acá para que pueda tener ese ese rebote de precio y buscar esas áreas de de soporte lo mismo que la otra si no este es el goal después de que hubo ese gatillo este es el goal que tiene que pasar hasta la meta si no llega a la meta mira lo mismo que antes aquí trató de hacer su impulso hacia arriba aquí fue su primer impulso si no llega hasta esta meta y no la rebasa ese impulso se baja aquí tuvo otro impulso si no llega a la meta que era esta de acá entonces este se baja lo mismo si hay un impulso y si no llega a la meta entonces este se va a bajar o sea la secuencia siempre es lo mismo y siempre es bueno identificar esos patrones y espero y tú ya más o menos también estés podiendo identificar esos patrones para que tú mismo vayas haciendo esos planes la del mes vamos a ver la del mes a ver algunas preguntas dejado aquí parece que no hay nada de preguntas aún si tienen preguntas póngalas póngalas y yo voy a estar haciendo ahí sus preguntas voy a estar haciendo cómo voy a hacer sus preguntas voy a tratar de contestar sus preguntas ok la del mes la del mes se ve todavía la tendencia intacta y por qué digo que la tendencia todavía la del mes se ve intacta bueno pues mira aquí aquí nos está diciendo que acaba de hacer apenas este primer pullback no hubo aún un seguimiento bueno o un trigger del mes para que hubiera un trigger del mes debería de haber esta este mes pasar esto de aquí hacia arriba para que haga ese tipo de trigger y seguir hacia arriba sobre el mes apenas todavía como que se está este tratando de de identificar si va a seguir esa tendencia hacia arriba o vamos a encontrar un nuevo lo que llamamos leg un nuevo leg down y todo esto lo vamos a ver como ya lo hemos visto antes se ve la reversa primero en la diaria vamos a ver esa reversa hacia arriba al cista luego después se ve en la semanal en la diaria vimos que tuvo ese pullback en la semanal también tuvo ese pullback entonces esos pullbacks no han dejado que aún todavía eso se haga si hubiera quedado esta o si sigue esta verde todavía si se hace de verde de roja verde entonces aquí si ya existiría un trigger o un gatillo para que busque ser ese alto más alto y cuál es el alto más alto cuál sería esta aquí sería el goal que tiene que llegar la meta si no llega esa meta ya hemos visto antes mira aquí no llegó trató de hacer ese esfuerzo hacia arriba no llegó bajó aquí siguió bajando aquí todavía trató de subir algo así pero no llegó a esta meta esta bajó hacia abajo entonces si no llega a esta meta más alta de aquí perdón era esta meta más alta de aquí la del mes entonces puede ser que encuentre ese otro bajón más hacia el fondo así es que nada más otra vez no es que vaya a pasar pero es lo que estamos viendo es lo que nos técnicamente nos dice rapidito porque hace tiempo que no lo vemos vamos a ver los sectores y por qué vemos los sectores a ver a ver a ver alguien me puede decir por qué vemos los sectores a Lucía buenas buenas a todos llegué tarde sí hombre siempre como te acuerdas cuando llegamos a la escuela que llegamos tarde te vamos a mandar hasta el último día atrás del salón no no te creas para nada ok los sectores siempre vemos para ver dónde se va dónde está se está yendo el dinero de las smart money que se le llaman de las compañías grandes de las instituciones porque ahí donde tú estás viendo que esos sectores están creciendo es donde se está yendo el dinero y ahí es donde nosotros tenemos que buscar esas oportunidades si el sector aunque a mí me gusta mucho el de tecnología pero si el sector de tecnología no está subiendo entonces tal vez no sería ahorita una buena idea poner dinero en compañías de tecnología por eso es que siempre vemos los sectores ahorita tengo los sectores el cual el XLE que ya lo habíamos antes ya discutido antes el XLE que es el de energía es el que a los últimos ocho meses ha subido un 28% eso quiere decir que si nos hubiéramos puesto truchas inteligentes o como se llame capciosos hubiéramos en vez de haber perdido casi 35% de mi dinero hubiéramos podido subir 28% si hubiéramos apostado nada más a ese sector si lo vemos aquí ya más a fondo porque acuérdate que siempre nos gusta ver a ver cómo está más a fondo para ver cuál qué es lo que nos cuenta y podemos aquí hacer vamos a hacer la semana para no ver tantas velas porque aquí te puedo enseñar todo mira aquí que hizo este ingrato o está haciendo tratar de quebrantar a su alto más alto ok aquí estuvo su trigger aquí está la secuencia hacia arriba ahora si no pasa esto de arriba puede ser que baje un poco más entonces lo que puedes hacer es lo siguiente puedes buscar compañías que más o menos estés siguiendo esa secuencia en cuanto si ves que tú si ves que este sector empieza a bajar hacia abajo entonces son buenas para hacer dos cosas primero si las mismas compañías no rebasan lo alto más alto y se quebran hacia abajo y si el mercado va hacia abajo son súper buenas oportunidades para vender en corto hacer shorts segundo si vemos que hace un pullback mira siempre está haciendo su pullback aquí a esta línea media si están haciendo una compañía que caiga su media móvil de 20 esta es la de 20 esta es la de 50 y esta es la de 100 esta es la de 50 perdón y esta es la de 200 de 20 entonces comprar esas compañías cuando caigan aquí en esta línea de 20 y esperar ese rebote siempre acuérdate que nunca hay que hacerlos en arcenamiento yo no me estoy usando las líneas móviles como de ejemplo siempre tienes que usar otros indicadores ya sea una vela que te indique que caiga buen soporte sabes utilizar tú el RSI pero nunca es bueno nada más dejarse guiar por un indicador yo siempre trato de utilizar dos a tres indicadores porque utilizando esos indicadores te muestra más y te da más convicción 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 de de las oportunidades que tú quieras tener so ese es uno el otro que quería ir rapidito sería una W esta de acá ok exacto sí 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 exacto ok so ahora este el siguiente es el de XLF Financials y ahorita estos los de Financials es el que están haciendo bastante reporte y no ha subido mucho pero tampoco no ha caído mucho o sea está más o menos al par como va también el mercado y el de Financials me gustó un poco más porque todavía puedes encontrar un poco más de de oportunidades que las oportunidades que están que estoy viendo que estuve viendo aquí en el de Financials es de que ahorita sus líneas móviles apenas están este como componiendo y estuve viendo más el Daily que el otro una buena tendencia alcista ves estas líneas como están esto se le llama esto de aquí deje y regreso un poquito más atrás para que los veamos todos y para enseñarte y esto ya se los había enseñado yo en el video se acuerdan del video que les les compartí del cruces de las EMAs es exactamente lo mismo nada más que este es un poco más largo una buena tendencia es este se le llama el FEN mira aquí tienes este FEN la línea de 20 la línea de 50 y la línea de 200 este FEN es it's a healthy trend es un saludable es una tendencia saludable alcista también cuando van para abajo se hace un healthy downtrend se hace una una tendencia bajista a que es saludable entonces ahorita apenas mira esta se va a hacer hacia aquí y esta se va a hacer hacia acá y hacia acá queremos que este nuevo trend se haga si este nuevo FEN se haga y las mismas compañías es lo que queremos que hagan que haga el sector por eso fue que me fui yo aquí al stock screen te acuerdas que ya las habíamos visto aquí a FINDIS y en FINDIS lo que hacemos es nada más ponemos los mismos filtros que queremos que se vea en una compañía market cap siempre me gusta hacer large market cap y espero que porque hacemos large market cap porque queremos esa liquidez que significa liquidez que se estén cambiando bastantes acciones de una mano a otra porque sin mucha liquidez a veces es difícil de entrar a posiciones y salir entrar y salir rápido ok so aquí entramos vamos a ver market cap queremos que sea large SMA en el 20 el 20 SMA lo que quiero lo que hice el SMA es que empiece a cruzar o puedes ponerla todavía mira aquí el SMA que esté un poco below para ver esas vamos a cambiarlas a below porque estoy todavía un poquito abajo ¿verdad? below y le puse el sector financial porque es el que quiero ver y nada más tengo esos tres tengo esos tres filtros y con esos tres filtros mira nada más me dio dos compañías ok aquí estamos viendo dos compañías y lo que nada más quieres ver es estudiar hace un poco más estas compañías no me gustan porque sabes que están muy bajos de 10 dólares y tal vez no tengan tanta liquidez pero vamos a ver esas las que ya acaban de cruzar apenas el SMA de 20 SMA above arriba eso que ya acaban de cruzar están cruzando y aquí ya vemos las que acaban de cruzar esta ya está súper estirada y aquí nada más lo que yo hago es empiezo a ver las gráficas y luego ya después de que me guste una gráfica mira como algo así porque me gusta algo así aquí no estamos haciendo nada fundamental ok acuérdate nada fundamental pero aquí está cruzando ves como está cruzando esta la de apenas acaba de cruzar está su tendencia mira tendencia hacia arriba y estas nada más las utilizo yo ya sea para Day Trade o para Swing Trade es todo lo que hago no hago nada más tendencia hacia arriba poquito de pullback no fue tanto lo que se hizo esta última bajada cuando hubo anuncio y sin embargo ahorita vamos hacia arriba buena oportunidad esta la voy a apuntar CNA bueno aquí la voy la voy a guardar para que en este pullback que tuvo tengas una nueva tengas una oportunidad de una entrada y ya tú vas haciendo tu plan verdad si aquí tengo una entrada entonces aquí sería mi staplas y mi primera salida más o menos sería como en esta área de 44 y la segunda un poco más acá arriba eso es nada más fue rapidito pero eso es exactamente lo que yo hago o sea cuando estoy viendo compañías no es nada mágico no es nada bueno no es nada que ya me las da este el este como se llama el universo no o sea hay que hacer tarea hay que saber y a veces el plan sale bien y agarra tu dinero cuando sale bien a veces el plan no sale también cuando no te sale también entonces a cortar las pérdidas y a seguir adelante hola Irene buenas tardes espero ya esté súper bien ok nos quedan 12 minutos para hacer eso de INFI cuantos de ustedes a ver levanten la mano si ustedes están haciendo el reto de INFI si no ahorita lo van lo vamos a ver pero vamos a ver el cómo vamos con nuestro reto de INFI en lo que ustedes me levantan las manos o me ponen yo ahí lo que les quiero explicar del reto de INFI es que este es una estrategia a largo plazo ok cada vez que empiezas a hacer una estrategia como esta lo que quieres hacer es buscar buenas compañías esas compañías tienen que tener esos fundamentos sólidos y si te acuerdas nos pasamos casi unas 20 25 minutos buscando y yo ya había buscado los filtros antes de que nos juntáramos pero te quise enseñar cómo buscar esos filtros ya hemos buscado esos filtros y después de haber buscado esos filtros encontramos varias compañías y escogimos una que estaba a nuestro acceso porque nuestra cosa sería de si yo tengo 1500 dólares en el banco o si los tengo ahí verdad que este yo sé que tal vez no es bueno pero pues yo no tengo 1500 dólares pues entonces lo que tú vas a hacer acuérdate una de esas cosas uno de esos problemas grandes que tú te vas a enfocar es de cómo yo puedo ahorrar esos 1500 dólares para yo tenerlos y hacer un tipo de estrategia de estas entonces después de haber buscado esa compañía con buenos fundamentos nos fuimos y empezamos a hacer nuestra estrategia y empezamos a ver cuál sería la ventaja si nosotros tuviéramos esa compañía por 5 años y por 10 años a ver aquí dice Héctor Ruiz levanta la mano dice yo Lucía también dice yo también Armando Francisca Huerta yo Olivia Mejía yo y Guillermina nos dice hola hola Guillermina bienvenida bueno entonces ese fue el reto de INFI ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizarla les dije no lo vamos a estar analizando cada rato porque esta es una estrategia a largo plazo pero ya me están entrando varias preguntas de que cómo sería cómo la vamos a analizar qué pasa si veo que estoy pidiendo dinero en la acción y etcétera etcétera y lo que yo yo antes era maestro maestro de matemáticas lo que yo siempre enseñaba a mis chiquillos cuando les enseñaba las matemáticas es tratar de enseñarle los conceptos que eran muy abstractos con vidas de la cosa real por ejemplo cuando hacíamos proportions cuando hacíamos ratios decía bueno mira si yo voy y yo compro un taco y ese taco me vale un dólar entonces si yo quiero comprar tres tacos cuántos tacos cuántos dólares tendría que yo tener para comprar esos tres tacos ya lo usábamos para armar diferentes problemas así igual problemas de matemáticas no problemas personales así igual es lo que vamos a hacer con esa estrategia de INFI vamos a aprender la estrategia y vamos también aprendiendo cómo es eso de opciones así tenemos ya nosotros un concepto de lo que estamos haciendo ahorita lo que estamos viendo esto un poquito para acá y lo muevo aquí es lo voy a poner un poquito más pequeño para que lo podamos ver bien ahí está ahorita lo que estamos lo que estoy haciendo es exactamente los números que yo tengo aquí es como yo la compré porque yo estoy invirtiendo si yo estoy hablando todo esto y si no invierto o sea pues sería una pérdida de mi tiempo esta es mi inversión yo te estoy ahorita abriendo parte de mi portafolio y esta es mi inversión y por eso es que el precio que lo tengo aquí es al que yo la agarré porque muchos me habían comentado que lo habían agarrado diferente de precio no importa mira yo compré a 18 con 40 este fue mi precio 18 con 40 que esta fue mi compra ahorita está a 18 con 33 entonces quiere decir que si a ti te gusta ser más o menos a las matemáticas ahorita lo que voy perdiendo es en la acción nada más verdad porque yo la compré está 18 con 33 vamos a cambiar este número 18 con 33 entonces ahorita lo que voy perdiendo son 7 dólares tiempo atrás que iba bien la acción iba ganando verdad pero ahorita estoy perdiendo esos 7 dólares en esto se le llama unrealized losses o sea que todavía no se realizan porque no la he vendido y eso es lo que quiero que también tú aprendas mientras tú no te deshagas de una acción pérdidas o ganancias no son tuyas ya cuando ya tú la vendes entonces sí ya son pérdidas y ganancias ya se hacen realidad o realizadas ahorita tengo estos menos 7 dólares de ganancias realizadas compré el cover call que me costó mis 65 centavos ok y a ver aquí quiero aclarar algo ok y discúlpeme que se me fue ahí dije compré un cover call no lo compré sino lo que fue es vendí acuérdense vendí ese call no compré el cover call vendí un call y esta es la estrategia de vender el call y no comprarlo ok si tiene alguna pregunta dejo en el comentario y de eso ahorita iba perdiendo porque había la acción subida pero con estas bajas a nosotros los que nos benefician como vendedores de opciones de calls son que lo que nos beneficia es el tiempo y son las bajas ok porque a ver que me puede decir cuando compramos o vendemos opciones que es lo que estamos comprando qué es lo que estamos comprando cuando compramos o vendemos opciones a qué es lo que le estamos apostando aparte del valor de la de esa cuál es la cosa principal de las opciones a ver qué me qué me la qué me puede decir cuál sería la cosa principal de de lo que ustedes saben a las opciones a qué es lo que estamos apostando qué es lo que estamos comprando con las opciones en sí no sé ok Lidia perfecto a ver por ahí a que a que suba una de las cosas que estamos apostando es a que suba pero en sí no compramos cuando sube Armando pero muy muy buena muy buena respuesta a que suba que baje no entiendo lo que preguntas cuando nosotros compramos una opción a Quique perdón Héctor estamos comprando una cosa solamente si le apostamos a que si compramos un call apostamos a que el precio suba si compramos un put apostamos a que el precio baje pero en sí qué es lo que estamos comprando cuando compramos una opción y aquí que ya me lo me lo puso ahí tiempo estamos comprando o vendiendo tiempo eso es todo porque tiempo con el tiempo que va pasando tu opción puede este bajar X o subir X con el tiempo que va pasando si tú vendes un call entonces tu call puede subir X dinero o bajar X dinero pero no tenemos nada en sí que diga cuando tú compras una acción tú compras una parte de la compañía entonces tú por lo menos tienes esa opción la tienes en la mano la puedes vender comprar también una opción pero no estás atado tú por el tiempo cuando tú compras una opción tú tienes tú estás actuando a través del tiempo entre más tiempo tengas puedes hacer más cosas se te devalúa menos entre menos tiempo tengas se te devalúa más cuando tú eres un vendedor tú quieres que ese tiempo se devalúe porque entonces la acción está perdiendo valor y como está perdiendo valor es tú vas ganando cuando tú eres solamente un comprador tú quieres que suba el tiempo más a prisa para que tu acción suba de valor ok acuérdate ahorita nada más ponte a pensar lo único que quiero es ok cada vez que yo pienso en opciones tengo que pensar en tiempo si yo compro alguna acción el tiempo está en contra de mí ya sea si compras un call o input tú el tiempo vas a actuar en contra tuya si tú vendes el tiempo está a tu favor ok sabiendo eso vamos a hacer lo siguiente te voy a presentar a uno dos tres a cuatro de los griegos de las opciones y porque es importante si te das cuenta lo que yo te dije compra la acción compra el cover call perdón vende 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 el cover call hay que comprar las 100 acciones para hacer ese cover call vendiendo un call ok lo único que te dije no te dije tienes que fijarte eso tienes que fijarte el otro tienes que saber del gama porque todo eso después lo que quería es después de que ya veamos esto de que ya lo tengas tú en tus manos poder entenderlo un poco además y alguien me hizo una pregunta me hizo una pregunta oye no es mejor comprarla porque yo la compré lo que se le llama in the money in the money ok in the money quiere decir que lo compramos al casi el precio de 18 ok entonces si regreso aquí a nuestra grafiquita aquí lo que hicimos fue lo siguiente yo compré el strike price de 18 y eso lo que significa es que si esto sube hasta 19 la persona que me compró este contrato tal vez puedes decir bueno yo ya tengo el derecho a ti de comprarte tú me diste ese contrato de que yo te las tenía que comprar de 18 ahora tú entregámelas perfecto entonces que es lo que pasa que yo no voy a capturar esta subida de 18 a 19 entonces en sí 100 dólares que son unrealized profits que no eran todavía míos porque no se habían realizado yo no voy a ver este dinero ok lo que sí voy a ver es 65 dólares y por qué 65 dólares porque yo al comprar este extract de 18 me costó 0.065 centavos perdón yo al vender esto yo lo vendía a él vamos a usar una persona a ver aquí este en el facebook yo vendí a ver estoy un poco confundido este cover call que estamos haciendo ganamos cuando baja o cuando sube el cover call tú quieres que el tiempo pase y que la acción no suba mucho de precio ok eso es lo que tú quieres cuando tú estás vendiendo acciones tú no quieres que el precio suba call es comprar un contrato que son 100 shares y un cover call tienes que haber comprado mantener siempre los 100 shares y después ya que hacer el cover call correcto como nosotros estamos haciendo compramos los 100 shares y por eso es que se llama cubierto cover porque nosotros nos cubrimos en caso de que suba 19 y vamos a poner aquí de ejemplo digamos que quien me llegó tarde de la clase quien fue Lidia llegaste tarde o se me hace que Lidia llegó tarde bueno vamos a poner a Lidia de ejemplo digamos que Lidia me compró el contrato entonces yo tengo esa obligación con Lidia de decir hey aquí está yo tengo estas 100 acciones ok yo te las vendo hacemos un contrato de que yo tengo tengo esa responsabilidad de venderte las de 18 pero por yo por yo darte esa responsabilidad entonces yo te voy a vender este contrato y te lo voy a vender por 65 dólares Lidia lo que dice ok perfecto aquí estamos en 65 dólares entre el mes yo voy a regresar voy a ver a ver si me conviene comprar si sí o si no si la acción sube ahorita está a 18.33 si sube a 18.50 entonces yo estoy medio nervioso bueno pues tal vez van a vender por mis acciones porque pues ya ha capturado verdad a 50 de 18 50 son 50 centavos pero mira vamos a ver algo aquí te lo voy a enseñar rapidito y por eso no quiero hacer mucho porque no quiero que se nos confunda si sube a 18.50 serían a 50 50 dólares 18.50 de 18 si sube a 18.50 serían 50 dólares de ganancia que yo llevo y 50 dólares que tal vez Lidia está viendo que bueno tal vez ya llevo 50 dólares pero cuánto me pagó Lidia por ese contrato 65 si ella quiere las acciones a este precio en sí lo que ella estuviera perdiendo fueran 15 dólares porque 15 dólares y eso es lo que se le llama strike even porque por lo menos las acciones tienen que subir a 18.60 para que ella se quede sin perder nada y sin ganar nada si quiere ejercer ese contrato lo que Lidia quiere es que el contrato suba de precio para luego después ella vender el contrato porque ella puede vender el contrato puede ella para cerrar su contrato lo puede vender y ya nada más lo único que se queda es con la ganancia que subió el contrato y por eso es que muchos nunca ejercen ese contrato ¿por qué? porque tal vez Lidia no tiene los 1.800 en su cuenta a mí me tiene que pagar 1.800 yo se la voy a vender a 1.800 1.800 tienen que llegar a mi cuenta ya si ella ve que no tiene eso entonces lo que puede hacer es vender ese contrato o dejar que ese contrato se muera Spire Worthless y por eso es que el tiempo como vendedor cuando tú vendes esas opciones te beneficia a ti no le beneficia tanto a Lidia porque ella está esperando a que suba y que sube y que suba y no está subiendo y híjole ya no está subiendo bueno ok ya mi contrato ya no vale tanto ya en vez de valer 65 centavos ya nada más vale 35 centavos entonces ya perdió ahí esos 20 centavos ella multiplicados por 100 siempre verdad y eso es lo que nosotros estamos esperando que pase el tiempo para que o reclame las acciones o el contrato se disuelva ok hasta ahí no los quiero confundir más pero luego esto lo vamos a seguir escuchando 1, 2, 3, 4, 5 veces porque así es como aprendemos escuchando varias veces ahora vamos con los siguientes los le llaman los griegos cuando tú compras un contrato tienes que fijarte al delta cuando tú vendes un contrato también tienes que fijarte al delta el delta es importante porque te da dos cosas uno por cuánto está subiendo su contrato por cada dólar que suba esta acción aquí el delta ahorita de esta acción de infi está a 57 centavos eso quiere decir que si sube un dólar mi contrato va a subir si yo tengo un co va a subir por 57 centavos si yo lo vendí entonces mi contrato va a bajar por 57 centavos a mi contrato bajar por 57 centavos entonces yo voy perdiendo de esos ya 65 centavos yo voy perdiendo ok también lo que el delta te dice es las probabilidades de que ese contrato termine en the money dentro del dinero de lo que vale de la acción todo todo contrato que se dice que está en the money necesita estar en el precio que está la acción o más arriba vamos aquí arribita mira si la acción está de 18 hacia arriba todo esto quiere decir que el contrato está en la money porque porque yo compré ese contrato al strike price de 18 si baja acá de 18 para abajo está out fuera del dinero out of the money yo como vendedor de ese call quiero que el contrato o perdón el precio de la acción se quede por aquí así mira no le hace que ronde mucho aquí así mientras no suba para acá porque entonces aquí si ya me pueden quitar las acciones ok y tal vez no quiero perder esas acciones pero mientras el precio suba un poquito o definitivamente baje entonces yo aquí voy a estar ganando ese premium que yo vendé y aunque son tal vez vea pérdidas como ahorita si bajo aquí un poquito más abajo mira aunque vea esas pérdidas ahorita tengo ahí una pérdida de 7 dólares es unrealized profits entonces a mí no me importa 10 15 dólares porque ya me eché esos a 65 dólares y lo que voy a hacer es vender otro contrato otra vez y otra vez y otra vez recuerda que eso lo vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 veces después de ahí el siguiente delta que te quiero decir es el gamma el gamma lo que nos dice es que haz de cuenta que es lo que avienta adentro del delta si sube un dólar entonces el siguiente dólar que vaya a subir va a subir esto más esto que si lo sumamos va a ser esto más esto que sería 93 centavos y si sube otro dólar a los 93 centavos entonces ya estaría más arriba dentro de in the money ok pero lo que nos ayuda es el tiempo porque el tiempo porque mira el tiempo ya está actuando en contra del contrato del que compró el contrato después de un mes esta aceleración del tiempo es lo que hace esa decadencia del contrato es lo que hace que el contrato llegue hasta a valer cero porque si no hubiera ese efecto del tiempo entonces sería infinito y pues al ser infinito entonces nunca se acabarían los contratos esto lo que nos ayuda es que ya cuando está casi cerca del cero se va a estar devaluando ese contrato una, 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 una y otra vez más otra cosa también este del delta que se me pasó decirte por cada día que pasa tenemos también una devaluación acerca del delta del gamma del delta y el vega el vega lo que nos está diciendo es la devaluación por cada día que pasa entonces este contrato se va a estar devaluando por 13 centavos pero acuérdate que también está todo lo demás es una ecuación de todos los demás son esos 13 centavos no van a ser en sí 13 centavos porque si sube poquito más entonces tiene que ajustarse acerca del delta y también el gamma se va a ir ajustando lo más importante y lo que quiero que de todo esto lo que tú te aprendas ahorita es esto del delta ¿por qué? porque luego después ya que llevemos dos meses dos meses imagínate dos meses juntos vamos a utilizar esta misma estrategia para hacer lo que se llaman este poor man calls ok nada más aprendete eso por ahorita y vamos a utilizar esto bastante del delta y lo único que quiero que aprendas hoy acerca del delta es que cuando tú veas un delta alto por ejemplo de unos 80 de punto 80 eso quiere decir que oye el delta nada más se va del 0 al 1 cuando tú compras y cuando tú estás vendiendo se va de 0 a menos 1 cuando tú veas un delta alto como de punto 80 punto 90 quiere decir que esa probabilidad de que esa esa opción termine in the money es 80% 90% cuando tú veas un delta de más abajo de como de 50 o 30 quiere decir que las probabilidades de que ese contrato termine in the money son de 50 a 30% y eso lo vamos a utilizar bastante porque hacer el poor man's cover call no todo el tiempo vamos a tener disponibles 1800 tal vez tengamos unos 700 en nuestra cuenta pero con esos 700 lo que podemos hacer es podemos comprar una opción comprar esta vez una opción de infi que esté deep in the money dentro del dinero con una expiración de 90 días y eso nos va a costar mucho menos que los 1800 y esa es una forma y esta es una forma de de nosotros ver cómo podemos hacer utilizar menos capital para hacer que sea nuestro dinero más rápido porque tal vez no todo el tiempo como te dije vamos a tener esos 1800 pero si vamos a poder nosotros utilizar algo de capital para comprar un contrato y luego a través de ese contrato vender constantemente nosotros los contratos pero eso no te lo voy a enseñar todavía es como las personas que se me van directamente a day trading sin saber nada de análisis sin saber nada de 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 cómo este usar diferentes oscillators de cómo usar diferentes indicators y ya quieren estar haciendo day trading y no saben ni una entrada ni una salida ni un stop last no puedes empezar tú a correr cuando apenas estamos empezando a caminar entonces sigan monitoreando por ahorita su la última cosa que les decía es su posición a mí la posición ahorita está bajada nos sirvió ¿por qué? porque mira el contrato el viernes pasado que te hice el video íbamos perdiendo de nuestro nuevo contrato ahorita está ya estamos en 16 dólares positivo esto quiere decir que entre más pasa el tiempo entonces se va a estar decayendo más y yo voy a estar recibiendo más voy a estar más cerca de esos 65 dólares lo que yo quiero es que la que me compró mi contrato Lidia que fue la que me compró mi contrato se dé por vencida y diga bueno mejor este pues ya como estoy perdiendo ya no está subiendo más de 65 y veo que esto nunca va a llegar a 19 entonces ya sea que trate de vender el contrato para cerrarlo porque tiene que venderlo para cerrarlo y a lo mejor le toca pagar ella un poco más por eso es que cada vez que ven que compras tú un call que compras un put si la acción no se mueve lo suficiente a favor si no va hacia arriba o hacia abajo sales tú perdiendo con ese dinero y no sales perdiendo todo tu dinero y no sé si a ti te ha pasado a mí cuando yo empezaba a hacer este opciones por cada dos o tres ganas que tenía tenía tres cuatro cinco pérdidas entonces pues eso eso no es rentable pero ya cuando tú empiezas a hacer los cover calls y tienes una estrategia mejor es haciendo este tipo de cover calls o de performing calls o otro tipo de combinaciones vas a ver que es una maravilla porque entonces el dinero que tienes a tu cuenta tú la puedes utilizar mucho 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 más porque tienes más poder de adquisición de tu dinero para adquirir más contratos y puedes que se la más rápido y la forma que puedes que se la más rápido es porque estás siguiendo conectando esos premiums una y otra y otra vez simplemente esta vez que se bajó el mercado a mí nunca nunca me gusta enseñar o presumir así de que tengo de que hago esto lo otro que sí pero esta semana solamente con los contratos que estuve vendiendo haciendo ese tipo de no cover calls nada más lo que estaba haciendo es lo que se llaman verticales los verticales es que vendes tú un call como a 18 perdón lo vendes a 18 y luego compras uno más barato como a 17 entonces como tú lo estás vendiendo a 18 y estás comprando 17 a ti están quedando 100 dólares y esos 100 dólares te están yendo te lo están dando de débito en tu cuenta entonces este este mes perdón esta semana inclusive que hubo mucha volatilidad entré en varios así contratos verticales y hice fácil fácil unos 1500 a mí todavía no es rato pero como 1700 nada más haciéndose ese tipo si hago day trade si tengo todavía este compro acciones y todo pero también esto te ofrece ese ingreso adicional cuando lo sabes a emplear bien y por eso quiero llevarlos de la mano y despacio para que empezamos a aprender bien ahorita sigue monitoreando tu si estás en rojo no te preocupes porque lo único que puede pasar es que te quiten las acciones te regresan esos 1800 y tú te quedas con tus 65 dólares que compraste entonces ya es ganancia porque entonces lo que vamos a hacer es tratar otra vez de comprar las acciones aunque pongamos un poquito más de nuestro bolsillo vender otro contrato y empezar otra vez ahorita como vamos como estoy viendo lo hice yo a la compra 18 en the money porque como es mercado bajista entonces sabía por el estudio técnico que hemos estado de hecho que iba a estar bajando el mercado y estar en esa área bajista ok espero y no haberlos confundido mucho sé que estuvimos hablando bastante pero ahorita lo único que tenemos que seguir es monitoreando esta acción ya para el próximo que es el 14 son dos semanas más se nos vence el contrato ya cuando se nos vence el contrato porque este es contrato mensual y los contratos mensuales se venden cada tres el tercer jueves de cada mes ya cuando se nos venza vamos ya a tener una un poco más de visualización de ver cómo es cómo quedó nuestro contrato y ya sea que si queremos seguir con las acciones hacemos un rollover a que nos toque pagar un poquito más o si este vemos que están las acciones a este precio entonces esperamos a que se vence este contrato y nosotros ya quedarnos con la prima que nos pagaron muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros te pido un favor dale like a este video si no lo has hecho compártelo con otras personas para que también ellos se beneficien de esta información que estamos compartiendo en mi canal aquí de youtube tengo otros videos que te pueden ayudar más a cómo invertir en la bolsa de valores así es que métete ahí al grupo para que veas más y nos vemos la próxima vez el próximo viernes donde vamos a hacer más análisis de la bolsa de mercado ¡Gracias! ¡Gracias!